Cuando comenzaron nuestras maratónicas por allá del año 1990, que fue la primera, 91, 92, 93, había una crítica, el pastor Juan Carlos debe acordarse, muy común contra las maratónicas, porque a alguien se le ocurrió decir, yo no sé quién fue, porque normalmente a alguien se le ocurre decir algo y después todos lo repiten, ¿verdad? Ay, suena bien eso, entonces empieza todo el mundo a repetirlo, 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 y a alguien se le ocurrió decir que uno debía darle a Dios sin esperar recibir nada a cambio, y fue muy fuerte, ¿verdad? La crítica en aquel tiempo contra primero Canal 23, si te acuerdas, Juan Carlos, ahora, yo digo, en la intencionalidad, una vez puse un ejemplo, digamos que me quedé sin trabajo, en enlace, me dijeron, chao, Jonás, ya, entonces me quedé sin trabajo, entonces yo me acerco de Roger, que todavía tiene trabajo en enlace, que digamos que siguió trabajando en enlace, le digo, Roger, usted me podría echar una manita, porque necesito, vamos a estar cansando para la comida, y Roger me dice, mira, ahorita no puedo, este, ahorita no puedo, pero apenas yo pueda te echo la manita, ok, entonces me voy donde, donde Adiel, mi sobrino, mi sobrino, Adiel, este, usted cree que me puede echar una manita porque ahorita estoy, estoy, estoy mal, no, fíjate que ahorita no puedo, Jonás, pero, pero, apenas yo pueda yo le voy a dar, entonces estoy oyendo una palabra, en mi desesperación, estoy oyendo una palabra, y resulta que en la tele, en la radio, o el predicador está diciendo que la palabra, si uno dice, dad y se os dará, media buena, apretada, remesida, darán en vuestros regazos, entonces, estoy sin trabajo, Roger no me quiso ayudar, o no me pudo ayudar, Adiel no me quiso, o no me pudo ayudar, pero yo digo, yo, 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 yo creo que si Dios dice esto, no va a tratarme como me trató Roger, o no va a tratar como me trató Adiel, yo creo que si Dios me puede cumplir, tal vez, yo entiendo las limitaciones de Roger, no fue que no quiso ayudarme, entiendo las limitaciones de Adiel, no fue que no quiso ayudarme, pero yo sé que Dios, yo sé que Dios no me va a fallar, entonces, si Él dice que yo venga al altar, si Él dice, verdad, este, júntenme a mis santos, los que han hecho pacto conmigo mediante ofrenda en el altar, y todo eso, y si yo sé que Él abrigará las metales de los cielos, y todos los versículos que hay, yo, yo, intencionalmente, voy a traer una ofrenda, honrando a mi Dios, porque yo sé que aunque el país me falle, el presidente de mi país me falle, quien sea que me falle, mi jefe me falle, Él no me va a fallar, entonces, intencionalmente, vengo al altar, traer una ofrenda, confiando en una promesa de Dios, estoy intencionalmente confiando en esa promesa de Dios, mi pregunta es, estoy actuando mal, estaré yo actuando mal, o estaré yo actuando correctamente, esa es, será un acto de interés, o será un acto de responsabilidad ante la palabra de Dios, Pastor Frank, se la suelta a usted primero. Pues, yo creo que no estás actuando mal para nada, Jesucristo enseñó que hay recompensa cuando oramos, que hay recompensa cuando ayudamos, y que hay recompensa cuando damos. Yo veo la ofrenda al mismo nivel de la oración, o al mismo nivel de la junio, son actitudes de fe que provocan un movimiento en el mundo espiritual. Yo pienso que debemos tomar la ofrenda como algo que es un honor, un privilegio, no como que es una carga, o algo con tanto temor, o algo con tanto miedo. Siempre que tenemos alguna situación, lo primero que hacemos es pedirle a Dios que nos resuelve. Y entonces, en el caso de Cornelio, que decía, tus ofrendas hablan constantemente delante de mí. O sea, igual que oramos, ofrendamos. Igual que ofrendamos, ayunamos. Igual que ayunamos, oramos y ofrendamos. Y lo hacemos en privado. La intención del corazón debe ser honrarlo, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Señor. Pero a la misma vez tenemos que tener una expectativa de que Él va a responder con algo, de que Él va a responder con su bien, que Él va a responder con su corazón de Padre. Yo pienso que no, que yo lo he hecho, yo lo hago, yo lo practico. Ha habido situaciones en mi vida personal, y ha habido situaciones en mi vida como pastor, en el ministerio, que el mismo Espíritu Santo me ha llevado a sembrar. Me ha llevado a sembrar. Valle siempre esto, valle de esto. Yo me acuerdo en una ocasión que el Espíritu Santo, en un tiempo de oración, me dijo, todo lo que está en el banco, siémbralo. Entonces, ¿cómo vamos a estar pensando que es algo malo si el mismo Espíritu Santo lo ha pedido y ha provocado una recompensa? Yo creo que tenemos que aprender a ser dadores exagerados, dadores generosos. Número uno, por honrar a Dios, porque Él se merece lo mejor y porque todo le corresponde a Él. Pero a la misma vez, yo lo veo como un trampolín en la generosidad y en honrar a Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, con nuestros recursos. Es algo que produce prosperidad. Es algo que abre los cielos y es algo que provoca un mañana mejor. Yo no veo absolutamente nada malo con eso. Dice Proverbio 9.10, creo que estaba hablando de esto. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué Dios no lo dejó ahí? O sea, ahí pudo haber quedado el versículo 9. ¿Por qué le tuvo que haber metido? Algunos, Jonas, porque por ejemplo aquí Rick Rick dice los diezmos en el Antiguo Testamento no eran para honrar a Dios, dice él. Eran para obedecer a Dios, para suplir las necesidades de su pueblo y eran cada año, no cada domingo. Entonces no sé cómo visualizan ustedes este comentario. No, yo no creo, yo no creo, yo creo que había obediencia en darlo. No creo que, no, no estoy de acuerdo con eso. Y también nos enseña, creo que Deuteronomios por ahí decía de que el propósito de los diezmos y la ofrenda era para que aprendas a poner a Jehová, tu Dios, en primer lugar de tu vida. O sea, entonces no era el propósito. Pero bueno, vamos al diez, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, dad y se os dará. Probadme y abriré la ventana de los cielos. Entonces como que Dios quería que supiera que de la mano hay un principio real que se va a cumplir es que si yo me abro a dar, me abro a recibir, ¿verdad? Y si yo me cierro a dar, me cierro a recibir también. Entonces cuando, en el ejemplo que puse, si Yadiel me fallara, si Roger me fallara, ¿verdad? Que no lo creo, solo fue un ejemplo, ¿verdad? Hay uno que yo puedo estar tranquilo y confiado de que no me va a fallar.